Aunque me arrepienta de mi error No voy a curarme esta herida Yo al mismo morí con un puñal en mi memoria y sangrará el resto de mi vida Aunque me arrepienta de mi error Ya no puedo verte más Amor Solo En un rincón del corazón Quedará el recuerdo de aquel día Cuando me crucé con la realidad Y la belleza que vendían de sus dos diamantes Que después enamoraron su dolor Y se volvieron mi condena Abrazado todo mi dolor Diciendo que la calma Volaba el dolcito Siempre, siempre, siempre vuelve el frío y la humedad Y con la sombras que se esconden en un sueño herido Le abrazado todo mi dolor Yo no puedo verte más No puedo verte más Amor Y con la sombras que se esconden en un sueño herido Y con la sombras que se esconden en un sueño herido Y con la sombras que se esconden en un país Pues gracias